Ante la presentación de la iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado para que regresen las corridas de toros a Coahuila, la presidenta de la Junta de Gobierno, Lucelena Morales, dijo que se escuchará a todos los aficionados taurinos y a quienes se oponen a la fiesta brava. Explicó que el trámite legislativo puede ser tardado, pero también mostró su disposición de escucharlos a todos. El proceso que los legisladores debemos tomar es, primero, al recibir una iniciativa popular, pasa a lo que es el área de la Comisión de Gobernación para analizar la procedencia del documento. Una vez analizada la procedencia del documento, se pasa a las comisiones respectivas, probablemente sea la del medio ambiente o en la misma Comisión de Gobernación, para poder empezar todo el trámite del análisis de la ley. En el análisis de la iniciativa, obviamente, pues se tendrán que tomar las voces de todas las personas, de las personas que estén a favor, de las personas que estén en contra, y bueno, hay que recordar que aquí en Coahuila, en su momento, cuando se llevó a cabo la prohibición de las corridas, la prohibición fue avalada no por un juez de distrito, fue avalada por la Corte, en la facultad que la Corte tiene de atracción, resolvió las acciones que se interpusieron en aquel momento, y se pronunció por la constitucionalidad de esa prohibición. Se espera que este primero de marzo, acudan al Congreso del Estado, toreros, novilleros, rejoñadores y banderilleros, en activo y retirado, así como aficionados taurinos, a defender su postura ante esta iniciativa ciudadana. Desde Saltillo, Coahuila, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.